El sendero que nos queda por recorrer es el sendero del crecimiento, en el corto plazo ir revisando aquellos impulsores de la oferta y de la demanda, y también buscar acuerdos de precios especialmente con aquellas empresas que son proveedoras de bienes salarios, de bienes de consumo masivo. Creo que este es el camino para resolver el problema inflacionario en la Argentina. Podemos decir que si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y también al próximo año, que es la discusión de este encuentro, hemos multiplicado por 10 los fondos de bosques, la ley de bosques, es el 0,3% que establece la ley. No es lo suficiente porque no llegamos al 0,3%, pero es cierto que hemos multiplicado por 10 lo presupuestado en la ley de bosques y que se le transfirió a las provincias. ¡Gracias! ¡Gracias!